¿Cómo va Evelyn? Buen día, buen día compañeros. ¿Cómo van ustedes? Aquí nosotros arrancando ya poniendo en marcha este móvil del show de la mañana y abriendo esta ventana en el interior de un centro de salud, en este caso el hospital de urgencias, porque bueno, ustedes saben que más temprano en el transcurso de esta madrugada de lunes ocurrió un terrible accidente en avenida Sabatini al 3100 en la mano que va hacia el centro de la ciudad de Córdoba. Allí dos autos impactaron contra una columna de cemento que está en esa zona y dejó el saldo de dos personas heridas. Aparentemente estos dos vehículos, un Peugeot 206 y una Renault Fuego estaban corriendo una picada, algo que por cierto según dicen los vecinos es habitual en esa zona en algunos días de la semana, en altas horas de la noche o a la madrugada. Bueno, como consecuencia de esto aparentemente, alguno de los dos vehículos perdió el control, de estos conductores perdió el control del vehículo y por eso terminaron chocando en esa zona. Decíamos, dos heridos, los dos están aquí en la zona de la guardia del hospital de urgencias. Se trata de Facundo Pérez de 23 años, sí, de 23 años, Micaela Merlo de 25. Ellos son los que viajaban en el 206. Son jóvenes que, bueno, se les estará investigando en el transcurso de las próximas horas. Primero, por supuesto, se va a tener en cuenta su estado de salud. Están en la guardia, no en el shock room. También, aparentemente, el joven tuvo una fractura de fémur. Ninguno de los dos casos reviste de mucha gravedad, pero deberán ser sometidos a diferentes estudios y permanecer bajo inspección médica. En minutos no más, la joven va a ser trasladada al hospital Príncipe de Asturias, el hospital del sur en barrio Villa Libertador, para hacerle una tomografía computada, ya que en este hospital, en el de urgencias, no funciona el tomógrafo desde hace algunas semanas. Por lo tanto, la tienen que trasladar hasta allá y luego la regresarán. Pero el dato, a esta hora de la mañana, es que ambos jóvenes están con una guardia policial permanente. Están en calidad de aprendidos. Se los va a investigar, pero el dato que se conoció en los últimos minutos es que ambos llevaban un arma de fuego en este Peugeot 206 que chocó en circunstancias que todavía se desconocen, aparentemente en el contexto de una picada, en Avenida Sabatini. Ese es el dato a esta hora de la mañana. Gracias, Andy. Tremendo será, Andy, será muy importante la reiteración o la búsqueda de un remisero o varios remiseros que estaban en una parada ahí cerca de él. Sí, que fueron testigos, digamos. De un centro de compra que hay cerquita de él, creo que es un hiper, ¿no? Un hiper, muy conocido. Hay una parada de remiseros y un par de ellos vieron cómo pasaron estos autos. Esta mañana le decían precisamente a Sebastián Fafen que él lo vieron pasar fácil, fácil, a ciento y pico, doblando la rotonda ahí de la Avenida Sabatini. Sí, se le fue el auto y... Y ese testimonio me parece que va a ser también clave para la investigación que está llevando a cabo la policía de la provincia de Córdoba respecto de esta actitud de estos muchachos. Cinco y media de la mañana, Andy. Y se le suma el arma de fuego, ¿no? Claro, más el arma. Exactamente. Lo impresionante es ver el motor. Se quedó totalmente expulsado del auto. Sí, vale aclarar, recién me acaban de informar que acaban de levantar los dos vehículos tras las inspecciones de la policía judicial. De hecho que provocó el corte total en la mano hacia el centro, en la Avenida Sabatini. No se podía transitar por el lugar hace un instante nomás. Liberaron la zona y ya se puede circular con normalidad en esa zona de la Avenida Sabatini en el 3100. Y como bien marcaban ustedes, se los investigará por estas supuestas picadas y además se lo investigará sobre el por qué tenían o portaban con ellos una arma de fuego. Así que es lo que se hace en unos momentos. Andy, ¿se sabe algo del conductor de la CUP de Fuego? Porque participaron dos autos. No, aparentemente tuvo lesiones leves, lesiones menores. Me decían que estuvo en accidentología vial. Todo esto es minuto a minuto, ¿no? Probablemente ya se haya retirado del lugar, pero le tenían que practicar los dosajes correspondientes a este tipo de accidente, ¿no? Claro. Gracias, Andy. Muchas gracias. Gracias.